Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer hoy la canción Este es mi deseo. Te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, hoy mi corazón. Yo vivo para ti en cada panita y ensayaré entre mí. Te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, hoy mi corazón. Yo vivo para ti en cada panita y ensayaré entre mí. Te alabaré, mi adoración eres tú. Yo vivo para ti en cada panita y ensayaré entre mí. Entonces, generalmente la iglesia se modifica un poquito el ritmo. Así que bueno, esta es la manera que nosotros la cantamos. Y espero que la puedan adaptar a la manera como ustedes la cantan. En cuanto a los acordes, este es mi deseo. Do sostenido menor. El la lo pueden hacer acá. Se puede hacer así, ¿no? Mi. Do sostenido menor. La. Mi. Si. Si les queda mejor hacerlo ahí que con cejilla. Y si no se puede hacer. Este es mi deseo. Honrarte a ti. Este tipo de acordes con cejilla. Sin apretar todas las cejillas solamente en el séptimo espacio. Para el mi y para el si quedan muy lindos. Dejando la cuerda, la segunda y la primera al aire. Y también pueden hacer, si quieren, el mi ese que queda honrarte a ti. En vez de hacer el mi acá, lo pueden hacer con cejilla en el séptimo espacio. Y el segundo y tercer dedo, perdón, el meñique y el anular en la tercera y cuarta cuerda. Lo pueden hacer. Honrarte a ti. Con la 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 la. 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 Igual que el re ese también lo pueden hacer. Mi adoración eres tú. El re, ¿no? Después del do sostenido. Mi adoración eres tú. Con cejilla en el quinto espacio. Tercera y cuarta cuerda. Tu. 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 Aquí hay otra cosa que tiene esta canción. Que en esa primera parte. Esta es mi deseo. Que algunos la cantan dos veces. Este es mi deseo. Este es mi deseo. Sí, la primera parte. Y acá, la primera parte. Bueno, otra cosa, el F sostenido menor ese que tienen también Lo pueden hacer completa la cejilla O apretando solo la tercera cuerda Queda lindo también Bueno, espero que les haya gustado el video Si tienen alguna pregunta me lo pueden escribir Si quieren la letra y los acordes Así como la toqué, está en un archivo Que pueden descargar desde el link que aparece del video Si quieren darle me gusta al video también Creo que eso ayuda a que se conozca más Y también pueden suscribirse al canal Y recibir las nuevas canciones que estamos haciendo Chau